Mario Benedetti fue un destacado escritor, novelista, cuentista, poeta, dramaturgo, crítico y periodista uruguayo. Nacido en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. Integró la conocida Generación del 45, junto a Enetti, Vilariño y otros grandes autores. Y fue uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana. Escribió más de 80 libros, algunos con traducción a más de 20 idiomas. Algunas de sus novelas fueron adaptadas para la gran pantalla y diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicalizando sus versos. A lo largo de su vida tuvo un firme compromiso por la defensa de los derechos humanos. Y ahora Stephanie Holm, integrante del Coro Nacional del Sodre, narrará todo lo contrario. Veamos, dijo el profesor, ¿alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? In? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver, ¿sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo, memorizó sus cógnitas, se sintió dulgente, pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así y todo en las noches padecía desomnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. Sulzo, pero pecable, admitió sin euforia el profesor.